Puede que Nintendo 64 no tuviese el catálogo más extenso que se haya visto nunca en una consola, pero fue una máquina que nos dejó una gran cantidad de juegazos que seguimos recordando con muchísimo cariño a día de hoy, algunos de los cuales supusieron toda una revolución en la industria, sin la cual sería imposible entender el estado actual de este bonito hobby que todos compartimos. Por ello, hoy queremos homenajear sus 64 bits listando por orden alfabético familia de Vandal los que creemos que son sus 20 mejores juegos, un viaje al pasado para disfrutar junto a nosotros recordando estas joyas. Y bien, si estáis listos, pues vamos allá. Y empezamos con Banjo-Kazooie. Rare demostró ser el alumno más aventajado, algo que quedó especialmente claro con este título, una aventura protagonizada por un dúo de lo más peculiar, un oso con shorts amarillos y un ave muy gruñona y cínica que iba en su mochila. El título sacaba mucho partido a esta pareja para crear todo tipo de locos movimientos que debíamos ir aprendiendo poco a poco mientras explorábamos una serie de variadísimos mundos repleto de ítems que coleccionar, minijuegos, retos y transformaciones. Un juego sobresaliente, redondísimo y con muchos contenidos. Llega Conker's Bad Fur Day, una locada y gamberrísima aventura dirigida en exclusiva al público adulto. En ella, nuestro objetivo sería acompañar a Conker, una ardilla muy mal hablada y con bastante mala leche, en su viaje de vuelta a casa tras una noche de juerga y borrachera extrema, una premisa argumental que permitió al estudio británico desmelenarse por completo para crear una ingente cantidad de mecánicas y situaciones distintas repletas de referencias al mundo del cine. Un auténtico torrente de ideas con muchísimo humor negro que nunca dejaba de sorprendernos y divertirnos con algo nuevo a cada paso que dábamos. Diddy Con Racing, una obra fantástica que en ciertos aspectos incluso llegó a superar a Mario Kart 64, ofreciéndonos una elaborada aventura para un jugador repleta de secretos, desafíos y enfrentamientos contra jefes finales, mientras competíamos en una gran variedad de circuitos geniales diseñados y explorábamos con total libertad su mundo central. Además, podíamos pilotar hasta tres tipos distintos de vehículos, karts, hoofkarts y aviones, lo que hacía todavía más rejugable y variado, incluyendo habituales opciones multijugador. Su sistema de ítems estaba muy bien equilibrado. F-Zero es una de esas sagas que lleva demasiados años desaparecida en combate y sin dar señales de vida, pero a los fans siempre nos quedará el consuelo de poder rejugar sus mejores títulos cuando echemos de menos sus vertiginosas y frenéticas carreras sobre naves antigravitatorias, un título con el que la serie dio el salto de los 16 a los 64 bits de manera espectacular, ofreciéndonos unas intensísimas competiciones en las que debíamos luchar contra otros 29 pilotos por ser los primeros en llegar a la meta. Ojo con GoldenEye 007, es toda una leyenda de los videojuegos por muchos motivos. Para empezar, fue el primer título que demostró que se podían hacer grandes shooters multijugador en primera persona en consola. Por otro lado, abandonó las convenciones del género para proponer un desarrollo de sus niveles, mucho más interesante basado en el cumplimiento de numerosos objetivos distintos, algo que nos obligó en no pocas ocasiones a hacer uso de nuestra materia gris, al planificar nuestras incursiones y a sacarle partido a muchos de nuestros gadgets para completar las misiones que nos encargaban, consiguiendo que nos sintiésemos como el auténtico James Bond, una auténtica joya. Y tras el exitazo de Super Mario Kart, Nintendo llevó la saga al siguiente nivel con su secuela para Nintendo 64, un juego divertidísimo con el que pudimos disfrutar de una selección fantástica de circuitos que ganaron en verticalidad y extensión gracias al aumento de potencia que trajo consigo el salto de generación. Sí, es Mario Kart 64 y también se añadieron nuevos ítems. La jugabilidad se pulió considerablemente y el multijugador pasó a ser una auténtica bomba de diversión gracias al aumento del número máximo de jugadores, de 2 a 4, dejando para el recuerdo innumerables tardes de piques y mandos rotos. Pasamos a Mystical Ninja Steering Goemon. Su salto a Nintendo 64 supuso también su primera incursión como una aventura completamente 3D, dejándonos para el recuerdo un título fantástico que combinaba con muchísimo acierto plataformas, acción y puzles mientras recorríamos Japón. Nos adentrábamos en varias mazmorras, conseguíamos nuevos ítems para progresar, controlábamos a varios personajes con sus habilidades propias y hacíamos frente a poderosos jefes finales, y todo ello acompañado de un descacharrante sentido del humor que no paraba de arrancarnos una carcajada tras otra. Ogre Battle 64, Person of Lordy Calibur. Una estupenda aventura de rol y estrategia que combinaba turnos y acción en tiempo real con muchísimo acierto mientras gestionábamos a nuestras tropas y las mandábamos a conquistar fortalezas. Una obra profundísima y repleta de posibilidades tácticas con una historia apasionante capaz de tocar temas muy sensibles. Con muchísimo contenido y una jugabilidad a la que apenas se le podían poner pegas, sin duda todo un imprescindible para los fans del género. Así es, seguro que os da nostalgia. Al igual que este, y es que tras tocar el cielo con Super Mario RPG Legend of the Seven Star en Super Nintendo, la responsabilidad de realizar un segundo JRPG del personaje recayó esta vez sobre Intelligent System, una estética muy particular con Paper Mario en la que todos los elementos, personajes y escenarios estaban hechos de papel y materiales caseros, algo a lo que el propio desarrollo de la aventura les sacaba muchísimo partido a la hora de plantear nuevos tipos de situaciones y mecánicas. Más allá de su rompedora dirección de arte, el título nos ofreció un grandísimo juego de rol. Perfect Dark. En muchos sentidos podríamos definir este título como el mejor de todos ellos, un juego de acción en primera persona que seguía paso a paso la fórmula de GoldenEye 007, solo que combinando la licencia de James Bond por una completamente nueva creada desde cero. El juego nos llevaba a un futuro de ciencia ficción, permitiendo así que la desarrolladora introdujera gadgets avanzadísimos, armas imposibles, escenarios muy únicos e incluso aliens. Increíbles diseños de niveles, misiones, gráficos, jugabilidad, contenidos, variedad de armas y multijugador de locura. Pokémon Snap es un juego que parte de una idea tan extraña que todavía sigue sorprendiéndonos lo tremendamente bien que acabó funcionando. Su premisa, convertirnos en un fotógrafo que debe recorrer varias rutas de safari fotografiando Pokémon en su hábitat natural. Esto en lo jugable se traduce en dejarnos llevar por un vehículo que avanza de manera automática por los niveles mientras fotografiamos todo lo que se ponga a tiro en nuestro objetivo. Además de permitirnos ver por primera vez a estas criaturas interactuando con su entorno. Y sí, con graficazos en 3D. El título tenía mucha más miga de lo que podría parecer. ¡Uh! Compañías como Ubisoft también se atrevieron a ofrecernos obras increíbles. Y sin duda alguna el ejemplo más ilustre lo tenemos en Ryman 2 The Great Escape. El salto de este carismático personaje a la tercera dimensión difícilmente pudo ser mejor, ofreciéndonos una genial aventura repleta de grandes momentos, combates, muchísimos ítems que coleccionar, niveles muy bien diseñados y por supuesto, saltos a tutiplen. Y todo ello acompañado por un apartado audiovisual de lujo y con una jugabilidad a prueba de bombas. Pues sí, divertidísimo y siempre estará en nuestro corazón. Así es. Shen and Punish Man es una de esas aventuras de acción arcade más memorables que nos han dejado nunca en el género. Un título desarrollado por Treasure en el que debíamos avanzar de manera automática por una serie de niveles mientras disparábamos a cualquier cosa que se moviese. Todo ello mientras esquivábamos ingentes cantidades de proyectiles que impedían que pudiésemos quedarnos quietos. Sin duda un espectacular odisea con un ritmo frenético y mecánicas muy bien diseñadas que no nos daban ni un solo segundo de descanso y en la que no paraban de sucederse grandes batallas e intensas situaciones capaces de hacer que nos olvidásemos hasta de parpadear. Pero ¿y Star Fox 64? Sigue siendo para muchos la mejor entrega que nos ha dejado nunca esta carismática saga de Nintendo y no es para menos, pues nos ofreció un shoot'em up con montones de posibles rutas distintas que debíamos aprender a desbloquear mientras disfrutábamos de unos espectaculares y variadísimos niveles que hacían gala de un diseño exquisito. Ya sea al bordo del Arwing, el Landmaster o el Blue Marine el título siempre sabía cómo divertirnos y desafiarnos con nuevas situaciones dejando para la posteridad una obra inmensamente rejugable por la que no pasa el tiempo. Star Wars Rogue Squadron un juego de acción a bordo de naves espaciales en el que debíamos cumplir numerosas y variadas misiones ambientadas en diferentes planetas con un apartado audiovisual de lujo fue de los primeros juegos en sacarle verdadero partido a la Expansion Pack de la consola unos controles arcade muy agradables y satisfactorios varias naves distintas que pilotar y unos niveles muy bien diseñados que fueron todo un homenaje a la trilogía original acabó por convertirse en uno de sus juegos favoritos de la consola y nunca hay que olvidar que Nintendo 64 fue el hogar de algunos videojuegos de Star Wars muy recordados pero este es especial, que la fuerza os acompañe. Super Mario 64 es historia viva de los videojuegos y ya está un título revolucionario capaz de justificar la compra de una consola por sí solo y con el que Nintendo no solo llevó a su icónico fontanero a una nueva dimensión sino a toda la industria en general enseñando al mundo cómo diseñar un buen videojuego completamente en 3D cuando a la mayoría de los estudios la transición se les estaba atragantando con obras torpes que no se terminaban de controlar del todo bien ¡Ay, qué recuerdos! La primera entrega de Super Smash Bros. supuso todo un hito a fin de cuentas estamos hablando de un juego de lucha que puso a zurrarse entre ellos a los personajes más importantes e icónicos de Nintendo como Link, Mario o Pikachu creando para ello un sistema de combate completamente nuevo y original un título único en su especie en el que nuestro objetivo era echar a golpes al rival del escenario donde dominar a tu personaje era tan importante como saber plataformear y usar con cabeza los ítems que aparecían por el escenario con unos controles que escondían una gran profundidad The Legend of Zelda Majora's Max es sin lugar a dudas una de las entregas más atípicas y especiales de la legendaria saga de Nintendo un título oscuro retorcido y extraño en el que debíamos salvar al mundo repitiendo los mismos tres días una y otra vez para evitar que una luna con una monstruosa cara se estampase contra la tierra en el proceso cada personaje hacía su vida y si lo seguíamos podíamos conocer más sobre ellos pudiendo llegar incluso a formar parte de sus historias para ayudarles con sus problemas en unas misiones muy elaboradas y geniales integradas tampoco faltaron las mazmorras, puzzles y combates habituales de la saga bueno bueno, para muchos de Legend of Zelda Ocarina of Time es el mejor juego de la historia y siendo sinceros hay motivos más que de sobra para sostener esta afirmación Ocarina of Time puso las bases de las aventuras de acción tridimensionales unos pilares sobre los que se sigue sustentando la industria a día de hoy una odisea revolucionaria que nos llevó a explorar un mundo de gran tamaño repleto de mazmorras, secretos, puzzles únicos que aprovechaban todo lo posible las posibilidades de la tercera dimensión esas mecánicas rompedoras y la posibilidad de viajar entre dos líneas temporales con dos versiones de Link y acabamos con Turok 2 Seeds of Evil una de las obras más espectaculares y redondas que nos dejó la consola de 64 bits como decimos todo se potenció muchísimo dando vida a unas pantallas mucho más variadas e interesantes en lo jugable el intrincado diseño del que hacía Gala es alucinante con más tipos de enemigos y armas una ira más elaborada una dificultad más ajustada y un apartado gráfico de auténtico infarto resumiendo una maravilla que combinó a la perfección acción, exploración y graficazos sin lugar a duda de lo mejorcito esto ha sido todo familia de vandal esperamos que os haya gustado este vídeo y dejadnos en los comentarios cuáles son vuestros juegos favoritos de Nintendo 64 si le habéis dado mucha caña años atrás porque os leemos siempre muchísimas gracias y nos vemos muy pronto ¡a jugar!